A él lo mataron por un juego de dominos. Él estaba jugando dominos y el muchacho quería que él se parara y le diera la silla a él para ir a jugar. Lo hizo a un inocente porque ese niño no se metía con nadie. Era un niño apenas de 14 años. Y eso tiene, yo quiero justicia, justicia con eso. Métame en todos los años que quieran, coño, que ella es un abusador. En el momento que el caso acabeció, el detenido se entregó por miedo a la situación. La policía actuó rápido, nosotros llegamos al lugar de los hechos, hicimos levantamientos, conseguimos la piedra con que le dio en la parte posterior de la cabeza.